Escuchas la radio católica del Táchira, la de una actividad, la voz de Dios. Uy, que tú te trajiste tu gorra del rap. Sí, ya la tengo, por ahí lo voy a utilizar. Javier ya se trajo su gorra porque él va a rapear también, no solamente nuestro querido Fray. Pero bueno, por ahora vamos a recibir a una nueva agrupación, Servidores del Señor. Ellos se llaman Banderas de Amor. El grupo de música católica Banderas de Amor son misioneros de la paz, pertenecientes a la comunidad Luz y Alabanza de Hernández. Se conformaron como banda musical en noviembre del año 2009. El principal objetivo de este grupo es evangelizar a través de la música. A distancia de seis años de su conformación como banda musical, se han destacado en la predicación del evangelio por medio de sus cantos. Han participado en diversos encuentros de oración y alabanza en la diócesis de San Cristóbal. Entre ellos, el encuentro de jóvenes con el obispo, las pascuas parroquiales, campamentos juveniles, además de su participación en el decimotercer festival de la canción vocacional en el seminario Dioses Sano Santo Tomás de Aquino, obteniendo el primer lugar con su canción Seguirte. Y en el decimocuarto festival, obteniendo el tercer lugar con la canción titulada Cristo el Capitán. Su primera producción discográfica se titula Vive, con 10 canciones inéditas, y en este momento están en preparativos de su segunda producción discográfica titulada Seguirte, con 13 canciones inéditas. Recibimos en la tarima de esta octava noche de luz a Andri y Jesús Moreno, Juan Salvador, Yorman Vivas, Leonardo Márquez, Ramón Martínez y Noemí Martínez. Ellos cinco nos acompañan juntos, son banderas de amor. Los recibimos con un fuerte aplauso. Así es, ovación fuerte. Cuando sientas que ya no puedes ser, no te olvides de aquel ser que su vida entregó con amor, Sacrificio y dolor, a una cruz llegó y murió para darnos la fe, la salvación del fuego y el nos liberó. Paco con sangre y sudor, nuestra libertad y el control. Por eso verás, Dios jamás fallará, su velo se da, pero tú necesitas tener la verdad que solo Dios te da. Tú crees y verás que todo lograrás con la fe. La fe es un don que te llena de la fortaleza para vencer. Es creer ciegamente, sabiendo que todo se hará, así es la fe. Dios siempre está contigo, Él es tu amigo fiel. Él te llama y te invita, solo creeré. Si Dios está contigo, por qué miedo tener, con la fuerza de su nombre todo has de vencer. Marta, 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 aquí te digo, creeré y verás la gloria de Dios. Con fe mi corazón se llena de luz, junto a Él yo soy feliz. Y sin la duda busca confrontación, grita conmigo, yo creeré. Yo siempre estar contigo, su nombre es tu poder, su presencia te alimenta, ven y seguiré. Si Dios está contigo, por qué dudar de Él, Él promete que en su reino siempre viviré. No se durbe, creer en Dios, creerán también en mí, en la casa de mi padre, en muchas mansiones. Y yo voy a prepararte un lugar para que cuando yo venga, los lleve conmigo, para que estén siempre conmigo. Así dice el Señor, creeré y verás la gloria de Dios. Dios siempre estar contigo, Él es tu amigo fiel, Él te llama y te invita, solo fiel. Si Dios está contigo, si Dios está contigo, por qué miedo tener, con la fuerza de su nombre todo has de vencer. Pues Dios está contigo, su nombre es tu poder, su presencia te alimenta, ven y sigue en Él. Si Dios está contigo, si Dios está contigo, por qué dudar de Él, Él promete que en su reino siempre viviré. El Señor le preguntó una vez a Pedro, Pedro tú me amas. Y Pedro le contestó, Señor tú sabes que te quiero. Y por segunda y tercera vez el Señor le preguntó a Pedro, Pedro tú me amas. Y Pedro le dijo, Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. El Señor quiere que le demostremos también nuestro amor a Él, que se lo expresemos, que se lo digamos. Háblame Señor Jesús, cuánto tiempo más me queda para seguir luchando por ti. Padre, necesito más de tu voluntad. Tú sabes muy bien que no soy perfecto y puedo flacar, pero sé que por tu infinito amor y verdad, me dará las ganas de continuar. Ay, lléname de tu bendición, mi amigo, bien y crecer como tu instrumento, Jesús, de tu hora. Quiero ser de ti, quiero ser de ti, Señor, ser un pasor, un piñado proclamado con libertad, que no le importe más. Quiero ser de ti, ser un pasor, un día el Señor le preguntó a una santa, ¿cómo te llamas? Ella le dijo, soy Teresa de Jesús. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús de Teresa. Y aquí pienso más, quiero ser de ti, vivir por ti, soñar por ti, cantar para ti, todo lo que siempre quise que sea para ti. Maestro, dime tú, ¿cómo es que sabiendo la grandeza de tu amor puedo ser capaz de poder fallar? Maestro, te empiedra a este servidor, que cae por tonterías, perdón, Señor. Maestro, te empiedra a este servidor, que cae por tonterías, perdón, Señor, ser un pasor, un piñado proclamado con libertad, que no le importe más que ser de ti, Señor, que no le importe más que ser de ti. A ver, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quiénes quieren tener un buen trabajo, bien remunerado? Levanten la mano, a ver, ¿quién quieren? Bueno, hay alguien que está ofreciendo trabajo, dice el Señor. La cosecha es abundante y los obreros son escasos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores. El Señor está contratando unos a primera hora, otros a segunda, otros a última hora, todavía está contratando obreros. Y el pago es en el reino de los cielos, la vida eterna. Así que vamos a montarnos en la barca del Señor, porque el Señor está contratando pescadores. Si suben las olas y se encrespa el mar, no voy a parar, no. Si queda la noche y llega la oscuridad, Jesús a mi lado está. Él te hace un llamado, te invita a zarpar, no lo dejes pasar. Ven, sube a la barca y busca la red, vamos a pescar. Son tantas las almas tristes que viven en soledad, por ellas yo voy cantando. Voy con Cristo a pescar las almas, a salvar las redes, lanzar todos a cantar. Porque somos enviados a proclamar, su palabra, su amor y su bondad. En Cristo hay capitán. El Señor te dice, ven y sígueme que yo te haré pescador de hombres. Qué alegre me siento de ir ante el mar, echando las redes con mi capitán. Está enfurecido el monstruo del mar, pero nada podrá lograrlo. Seguro hecharé las redes por el reino de Dios, confiaré en la promesa de mi Señor. Voy con Cristo a pescar las almas, a salvar las redes, lanzar todos a cantar. Porque somos enviados a proclamar, su palabra, su amor y su bondad. Cristo hay capitán. Voy con Cristo a pescar las almas, a salvar las redes, lanzar todos a cantar. Todos a cantar con Cristo a pescar las almas, a salvar las redes, lanzar todos a cantar. Porque somos enviados a proclamar, su palabra, su amor y su bondad. Cristo al capitán. Cristo el capitán. Cristo el capitán. Cristo el capitán. El refugio de los pecadores La puerta del cielo La madre de la misericordia Y el Papa Francisco nos dijo Misericordiosos como el Padre Sean misericordiosos como el Padre Yo soy una huerfanita Que sin padres me quedé Sin hermanos, sin familia Porque yo los deshonré Por ser muy desobediente Tan rebelde sin razón Me botaron de la casa Y en la calle ahora estoy Pero me han dicho que hay Una madre allá en el cielo Que recoge a callejero Y nos cuida con amor Cambia lobos en cordero Y que es la madre de Dios He vivido en los placeres De la carne y el alcohol En las drogas y en el robo Sin Dios y sin religión Andamos por todas partes Sucios y con mal olor Nos vestimos con harapos Dando lástima y horror Pero me han dicho que hay Una madre allá en el cielo Que recoge a callejero Y nos cuida con amor Cambia lobos en cordero Y que es la madre de Dios A pesar de todo esto A pesar de todo esto También soy hijo de Dios Hoy estoy arrepentido Y deseo ser mejor Yo le pido a esa señora Si me quiere recoger Que me tenga gran paciencia Y que cultive mi ser Pero me han dicho que hay Una madre allá en el cielo Que recoge a callejero Y nos cuida con amor Cambia lobos en cordero Y que es la madre de Dios A ver todos juntos al cuero Pero me han dicho que hay Una madre allá en el cielo Que recoge a callejero Y nos cuida con amor Cambia lobos en cordero Y que es la madre de Dios Ave María purísima Ave María purísima Ave María purísima Que se siente ese aplauso A nuestros amigos de Banderas de Amor Bravo muchachos Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente En esta octava edición de Noche de Luz Gracias por ver el video